¿A quién me sirve la vida? ¿A quién me sirve la vida? Cuando se trae amargada Yo la cambio porque vida Que me vino al delgado Me manda a secar el mar Me manda a secar el mar A llenarlo con mi llanto Que al cabo yo sé llorar Que al cabo yo sé llorar Me manda a secar el mar No quiero que hagas de belleza, no quiero que sea figura, no quiero que se imagine, que soy malagradecido. Me quejo porque me duele, que ya me he ido, me mató. Me dejo, retengreso. Me voy por otros caminos, me voy por otros lugares, me voy por otros senderos, solito por la vereda.